¿Quién empieza? El mago empieza, mago el asesino ¡Público está listo! ¿Están listos Chile? Creo que no, ¡Público está listo! Ok, tiempo, listo Utópico, suéltala en tres, dos ¡Yeah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí arriba! ¡Oh, oh, en tres! ¡Eyo, eyyo! Apenas llega la ronda y te digo adiós Soy el más feroz que hay en el altavoz Esto no es asesino contra vos Es en Chile humillando a un argentino, parte dos ¡Fállate, que habla del argentino! Si tengo más actitud cuando yo rimo Es verdad, le toca contra un argentino Pero lo hago mierda y le hago acordar al cañetino Me hace acordar al cañetino ¿Saben por qué este me lo recuerda? Porque cada vez que chucho tu estilo no tengo otra cosa que decir rapero de mierda Sí, me dice rapero de mierda Pero vos no te das cuenta ¡Qué buena rima es la que representa y hagan bulla! ¡Qué buena rima pero no era tuya! ¡Hazlo cuando griten con las tuyas! Porque cuando te escuchan lo único que hacen llaman a patrullas Sí, sí, guachín ¿Vos qué estás diciendo? No tenés estilo, yo te estoy partiendo Mira papá, cómo me sigo riendo La rima no era mía, pero le sigue doliendo No me sigue doliendo a diario Lo que le sigue doliendo es mi vocabulario La siguiente semana te gano en tu escenario Pa' que no tengas que esperar a la batalla de los gallos Yo no espero a la batalla de los gallos En este momento guachito se callo El hijo de papi es lo que anda diciendo El hijo de papi, mírate, lo está partiendo Me lo está partiendo el hijo de papi Ahorita sí me grita en la instrumental Ahorita se siente macho y me mira muy mal Pero dime qué te pasó en la internacional Sí, sí, en la internacional estaba en su país Sí, porque este guacho es un infeliz Pero no pasa nada, no te voy a agitar Estabas asustado y te tenían que ayudar ¡Oh! ¡Mano arriba! ¡Tremendo doble AFES! ¡Qué batallón, bro! ¡Va la vuelta! ¡124 por 4! ¿Quién terminó? ¿Terminaste vos? ¿Quién terminó? Terminaste tú, seguí tú ¡Ok! ¡Tiempo! ¡Ready! ¡Santiago está listo! ¡Santiago está listo! ¡Ok! ¡Utópico sueltas a sí! ¡En tres! ¡Ana! Mirad te gano ¿Vas en la ruleta rusa? ¿Te quieres con mis flogues del CALABALUSA? Me ganaste allá Pero te falta papusa Te gano acá, gaya, gaya Pa' que no ponga excusa Mano arriba a todos los que representan El hippity hop, hippity hop Estilo de los noventa Mau te está matando Todos se dan cuenta Te he ganado tantas veces Que hasta ya perdí la cuenta ¿Cuántas veces me ganaste? Una, dos, tres, no Cuatro, la pipiaste Sí, te crees un rapero que infartante Me ganaste una vez Pero ahora yo la importante Yo la importante lo derrocho Tomo el micrófono Y lo hizo ya de sacacorchos Te ha ganado ya dos veces el morocho Y anote una nueva Doble A de 2018 Doble A de 2018 ¿Cómo querés ganar? Si estás rapeando mucho Sí, guacho Gáname en esta tarima Te espero Fin de año nos vemos en Argentina No, no En fin de año en Argentina La otra semana yo te reviento con tus rimas No tenemos que esperar hasta el fin de año En ocho días te voy a hacer bastante daño Sí, sí, sí ¿Qué vas a ir a bardear la music? Yo tengo diamantes y me siento como Lucy ¿Se acuerdan allá en Argentina? Lo bardeó al Duki Ayer fue a su concierto Parece que ahora es la grupi Yo bardeo al Duki, lo noto Yo conocí al Duki Alguna vez tomamos una foto Yo diré al Duki Loca, loco, ten cuidado porque este punchline te pega como Cotto Guacho, qué porquería Vos pegás como el foto Yo pego como el día Sí, guacho, todavía está fallando Su disco no aumenta reproducciones Se la sigue chupando Mi disco no tiene reproducciones Lo que tiene es sentimiento en todos los corazones No me importa que no se emocionen Si es que lo siente la gente adentro de sus corazones La gente lo siente en sus corazones Pero vos no estás sintiendo guacho las reacciones Sí, así de fácil es lo que comporto Ellos en el corazón Lo estás sintiendo en el orto Yo sé cómo se hace el boom-bap real Cuando viene asesino ya viene a cantar ¿Crees que la gente no me va a apoyar? Hermano, que levanten la mano los que sientan el rap ¡Ay! ¡Qué tremendo! Asesino y el wasp, wasp y el asesino Esto es rap, baby Esto es rap Chequealo ahí ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ok Chuma People, me ayuda Jurado decide Tres Réplica Empieza el mago Asesino Ok Tiempo, listo Eh, bro Negro Gracias Tiempo, listo Utópico, listo, ¿no? Siempre, toda la vida El campeón ahí está listo Ok Quédate conmigo Esto suena en Tres Dos Uno Suelta el beat Suena lo que suene Pam, pam Porque va a sentir todo mi huracán Manos en el aire Se van a sentir todo el huracán Cuando llegue asesino como musulmán Te van soltando la rima Sabes que siempre te va a caer como en San Juan Yo de Wos nunca seré un fan La única doble U que respeto es la de Gutan Klan Sí, muy bien la de Gutan Klan Pero este la chupa bajo lupa no me gana con su clan Guacho de ademanes Lo bota gastesino hasta que su hijito gane Hasta que su hijito siempre tiene que hacer lo que pobre Mira como yo te robo este doble Asesino siempre que me nace el tarde te tala como el roble Dije Gutan Klan y no sabía cuál era el nombre Llegando a tu casa lo escribes buscador de Google Sí, buscador de Google Che cara rota Vos búscalo en Google se te viene la derrota Porque quiso hacer el doble tempo Pero no le pego a la mitad de la frase ¿Qué pasa asesino? Vos estás cansado chuti Y seguís dándole otra clase Mira como te moleste ya aceleró Mira cuando llegas con el nombre que te dio Ya voy a acabar a rato con Dios Mira como voy ferón Voy a matar a este que es el Wos Tú tiraste con la rima Tu bala me aputó Con la metralleta este me disparó Pero de qué te sirve suelta Estaba la canalla Si ninguna de tus putas balas me dio Ninguna bala me dio Guacho hijo de puta Con estilo te cambió Piensa que es muy bueno Pero que te no me dio Allegro shock en serio Hijo de puta te cambió Quieres ganarme no puedes conmigo Cajo te quiere hacerlo Hijo de puta Te no pasas de rebote Se piensa que es muy bueno Haciendo el doble tiempo Parece el último Que se tiró el dedcoque Mira como viene comprobado Reprobado Cuando viene con estilo Sabes ya voy levantando Levantado con estilo Que ya viene ya sobrando A sobrando a toda la gente Que ya está levantando Mira como llegan Los que ya están campeonando Aquí están las estrellas Wos sigue participando Yo sigo participando Porque el día de mañana Sigo ganando Si dice que él es la estrella Yo la bajo de un tiro Y que se caiga de cabeza Oh yeah Fuerte el aplauso por este batallón Fuerte el aplauso Aplauso, aplauso, aplauso Vamos a entregar cariño, bro Qué nivel Rimas afiladas Ok Jurado En Tres Dos Yeah Amado el asesino Gracias bro Gracias Wos